¡Queremos el puente! ¡Queremos el puente! Bueno, buenas tardes, díganme, ¿qué están haciendo? No, pues estamos aquí tratando de protesta porque ya tenemos dos años sin el puente peatonal, lo estamos exigiendo, exigiendo. ¿Aquí dónde estamos? Es Colonia España, 12 de marzo, Colonia España. Este, este puente que quitaron es una avenida, digo, es un puente. Un exceso. Un exceso que va a una escuela. ¿A cuál escuela? A la escuela... Venustiano Carranza. Venustiano Carranza. Intervengan, intervengan. Si ya no se acuerdan de algo, ustedes díganle, orientenla. Sí, sí. ¿Aquí estaba el puente? Sí, aquí estaba el puente, miren. Aquí estaba el puente. Ahí es donde lo quitaron. Ahí está donde está el puente. ¿Y la escuela está de qué lado? También para cruzar para la maquiladora Politex, para cruzar para acá, para de este lado de donde está la facultad de medicina, lo que es la primaria y para cruzar para llegar a lo que es el parque de las maquiladoras. ¿Cómo se llama el kinder? El kinder... José Vasconcelos. José Vasconcelos. José Vasconcelos. Muy bien. ¿Cuándo tiraron el puente o quién tiró el puente? Lo tiraron hace dos años y yo pienso que fue al municipio. No estoy segura, pero claro que tiene que haber sido el municipio. El detalle es que el puente ya estaba para caer sin duda y vinieron y lo quitaron porque la gente era peligrosa con el puente. Si peligrosa y se cayeran y se las cimaran. Se lo llevaron. Y cuando vino el presidente... ¿Cuál? Mario López. Mario López. ¿Cuántas solicitudes han enviado de que reconstruyan el puente o que pongan uno nuevo? Yo creo que serán 30 o más, yo creo, porque ha metido a la presidenta de la San José. ¿30 peticiones? Sí. ¿Para que se reconstruya el puente o pongan otro puente o hagan un puente nuevo, pero que solucionen? Que solucionen. Y no lo han hecho, no tenemos ninguna respuesta. ¿A quién le entregaron esos oficios? Yo le he entregado los oficios al enlace... Perdón, ¿usted cómo se llama? Yo me llamo Clara Rosa, presidente de la colonia España. Y se le dejó el enlace, Mascorro, usted que se pide a Mascorro. Ahí a Mascorro. ¿Y qué alcalde dijo? No, nada. Le he estado marcando. O sea, lo recibió y ya. Sí. ¿Usted le marca al celular? Y no me contesta. No me contesta la llamada. ¿Ya cuántas veces han ido a la presidencia y decirle, oye, pues, ¿qué pasó con el puente? No, pues, ya muchas y yo creo que... ¿Cien? ¿Cincuenta? ¿Treinta? A lo mejor un poquito más. Sí. ¿Unos sesenta? Sí. ¿Y no los atiende o no está o...? No, y nadie, no saben, no saben cuándo, no, no hay respuesta. Entonces ya, pues, ahorita tomamos la decisión ahorita de... ¿De manifestarse? Sí, sí. Y de hacer cooperación para poner puente de tarimas, porque nos hace falta el puente. Más que nada los niños van a la escuela. ¿Cuánto necesitan para hacer el puente de tarimas? No sé aproximadamente. ¿Cada tarima vale? ¿Ya fue nuestra pregunta? ¿Como 70, 80 pesos cada tarima? Como 70, 80 pesos cada tarima. Vamos a decir 80 pesos cada tarima. ¿Y cuántas tarimas necesitan para allá? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Como 300, no, porque está largo. Y hay que comprar también lo que es el cimento de abajo. ¿Lines, vigas? ¿Lines, vigas, puntales? ¿Para qué? Para que quede seguro el puente. Claro, porque la idea es que nadie se las... Tenemos que hacer bases desde abajo, ¿para qué? Para que tenga un buen revorte, ¿verdad? Entonces es necesario que en un momento dado el gobierno municipal actúe en consecuencia. Yo en el mes de junio me presenté a la presidencia. ¿Cuál es su nombre, señor? Yo soy Miguel Ángel Zaragoza Arechiga, soy dirigente a nivel estatal del Proyecto Nacional Proamblo Nacional, ¿verdad? Y aquí estoy con esa finalidad para darme a conocer de toda la comunidad, por todos los compañeros. ¿Por qué? Porque yo hablé directamente con el segundo síndico y él me dijo que ya estaba a una licitación y que en el mes de julio ya estaba, la cual no estoy viendo ninguna respuesta. Yo constantemente envío mensajes a la presidencia, envío mensajes al gobierno... ¿A quién de la presidencia? ...para que nos ayude. Al licenciado, al maestro, perdón, Mario Alberto López, ¿verdad? Y en él se comprometió en el mes de enero, en el mes de enero de este año que vinieron a inaugurar la avenida. Yo le pregunté, a ver, maestro, ¿cuándo contamos con el puente? En el mes de enero él se comprometió que el puente ya estaba. Lo cual no se ve por ningún lado. Esto motiva que nos manifestemos y lástima que muchos vecinos no están porque salieron a trabajar, ¿verdad? Pero es importante que la comunidad lo sepa, que tenemos que unirnos. ¿Para qué? Para pedir obras, para pedir servicios. Necesitamos la limpieza del tren de la 12 de marzo. Necesitamos que se limpie todo de aquel lado porque no hay por dónde caminar. Necesitamos que pongan topes porque pasan carros a alta velocidad. A un servidor ya han estado varias veces a punto, a punto de arrollarme, a punto de atropellarme porque yo a veces me muevo en bicicleta. Ya lo estoy pidiendo desde cuándo al ayuntamiento. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, hace un mes ya cuento yo con el cargo de dirigente estatal en todo el estado de Tamaulipas. Invito a todos a sumarse, a hacer fuerza, ¿para qué? Para lograr muchas cosas a través del gobierno y también, ¿por qué no decirlo? Con el nuevo gobernador constitucional en el estado de Tamaulipas, el doctor Américo Villarreal. Muy bien. Este... El puente está construido de qué? De... Era de... Era de fierro. Era de fierro. Era de fierro. Cemento arriba. Sí. Ajá. Este... Está, está de vuelta, mire. Ah, bueno, otro tema que queremos tocar. Nos quitaron el tubo del agua. ¿Quién se los quitó? ¿Y de dónde se lo quitaron? La punta de agua, la punta de agua lo quitó. ¿De dónde lo quitaron? Miren, lo mochó, mire. Eso era lo que yo iba a decir ahorita. A ver. Yo de ahí, y de ahí a lo mocharon, mire. Ahí puede tomar, lo toma. Y ahorita estamos, tenemos desabasto de agua. ¿Ahí dónde esto está parado? Ahí está todo. ¿Hace cuánto que los tiraron? ¿Señor del puente? Pues invitaron el puente. A ver, y si... Dígame una cosa que a mí me entra la curiosidad. Si fue hace dos años lo del puente y lo del tubo hace un año, ¿por qué se esperan? O sea, ¿por qué...? No, ya hemos hecho de todo. ¿Ya? 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 ¿Ya se agotaron todo? Nada más nos dicen que sí, prometo su promesa y nada. Yo soy de aquella colonia López Portillo. ¿Qué le surge? Nos surge que pongan el puente y aparte el tubo del agua. ¿Usted cómo se llama? Yo soy Marta Salazar, vivo en la López Portillo. Ajá. Yo no uso el puente, no uso, pero ¿quién me puede asegurar que mañana pasado lo pueda usar? Claro. Pero mis vecinos sí lo necesitan. Lo necesitan, la gente que va muy temprano a trabajar a las maquiladoras, tienen que cruzar para el transporte. ¿Por qué pasa el camión de qué lado? Pasa el camión por la 12 de marzo, entonces tienen que irse hasta el sendero. Entonces, no creo que sea justo ahora. Es una obra que ya estaba, únicamente la iban a reconstruir, no sé por qué. Porque estaba deteriorada. Estaba deteriorada, ya no se podía usar, era un peligro para la gente, lo entiendo. Pero ya pasan dos años, entonces yo no sé por qué se hicieron sordos y lo echaron al olvido. Ahora, aquí hay dos obras, el puente y el tubo del agua, que tenemos muy baja presión de agua. ¿Por qué? Porque nos quitaron el tubo. ¿Qué función tenía ese tubo? No, pues tenía mucha presión. ¿Con esa era la que se hacía más presión? Sí, para todas estas colonias. ¿Que estamos hablando de la colonia? López Portillo, España, Portillo, Unión, Unión. Sí nos surgen las dos obras, nos surge el puente y nos surge el tubo. Entonces, yo no sé por qué no quieren hacer caso cuando es obligación y compromiso que ellos tienen con el pueblo. Tienen compromiso. Ahora, nosotros pagamos los impuestos para que de ahí no es dinero de ellos, es dinero del pueblo. Entonces, yo no sé por qué se hacen sordos y no vienen a reconstruir, a publicar el puente. Ok, y si no, vamos a decir que está en la transmisión, pero si no vienen a auxiliarlos, a apoyarlos. No, 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 no. ¿Qué pasa? Se olvidaron de la gente, completamente se olvidaron de la gente. Si no vienen. Si no vienen, ¿por qué se supone? Tenemos que ir a dar un plazo. Vamos a ir a la plaza a manifestarnos. Que ya acordarán ustedes cuándo y qué días. Sí, ya, claro. Pero esperemos que con esto sí pongan atención a la petición de nosotros, de la comunidad. Porque somos varias colonias, no es una. Somos varias colonias quienes estamos siendo afectados. ¿Estamos hablando de qué? ¿Unas diez? No. Otra cosa, quiero informar que yo también en lo personal, como lo que ya dije que soy, que el cargo que yo tengo, estoy pidiéndole a la diputada federal Adriana Lozano una reunión donde espero que toda la comunidad que más podamos la juntemos, irla a ver. Por otro lado, al diputado local, irlo a visitar también igual, decirle, a ver, señor diputado, necesitamos esto. Tú como diputado local tienes el deber y el compromiso y la obligación de apoyar a la ciudadanía. ¿Pero todavía no hacen la solicitud a los diputados? Al diputado José Alberto Granados. ¿Ya hicieron la petición? Estoy esperando la respuesta. ¿Cuándo le hicieron? Yo lo acabo de hacer la semana pasada y ya lo he hecho varias veces en cierre de campaña del doctor Américo Villarreal, en los eventos que tuvieron, de campaña, etcétera, etcétera. Estuve entregando escritos personalmente para que nos apoyen en obras y servicios. A ver, estoy entendiendo que han entregado oficios más o menos como unas 70 oficios. Aproximadamente. Y en ninguno les han dicho alguna respuesta. Américo, espérate tantito, está en licitación, es que hay mucho trabajo, es que hay prioridades. También estoy pidiendo en esos escritos la pavimentación de las calles. 30 años tiene la colonia y faltan calles de pavimentar, faltan guarniciones, faltan banquetas. Hay que chaponear las calles. ¿Por qué? Porque están llenas de pasto las banquetas y eso les corresponde al gobierno municipal limpiar las calles. Muy bien. ¿Qué más quieren decir? Pues que necesitamos que nos pongan atención, que somos también pueblo, que no somos hijos de otras personas, somos hijos de pueblo también. Y el presidente tiene la obligación de poner atención a esta pendición tan urgente que es. Hay que decir ahorita, ahorita, ahorita lo que queremos es que yo ahorita estoy un poquito delicado de esta luz, no puedo hablar mucho, pero aquí está el señor apoyándome. Este, el señor anda haciendo obras en otras partes que no se necesitan, como la que va a ser ahí en tal laguneta. Va a ser un monumento en tal laguneta. Oye, ¿qué? ¿Qué está pasando? Nosotros necesitamos el puente, ¿para qué queremos un monumento ahí? ¿Y de qué? ¿Y de qué? ¿Queremos saber por qué y de qué? ¿Y en qué nos va a ayudar? ¿En qué nos va a apoyar? ¿Queremos el puente? Queremos eso. No queremos monumentos. El puente y el tubo del agua. ¿Cómo es que no es necesario para la colonia? Este tiene más de dos años que lo quitaron. Yo también trabajo en maquiladora. Mira, todas las mañanas creo que hay que cruzar todo lo que es que yo vivía a oscuras a las cuatro y media de la mañana para yo poder cruzar de aquel lado y agarrar el transporte. O sea, se han hecho demasiadas peticiones desde que lo quitaron. ¿Usted pasa a las cuatro de la mañana? ¿Cuatro de la mañana? Yo la he visto pasar aquí y dar la vuelta hasta por allá. Así es, así andamos. Allá de aquel lado. Tanto mueble. Aquí vienen personas para las cinco y media. Ya estamos. Entran a las siete y media, a las siete. ¿Usted cree que va a estar justo? Este, bueno, vamos a votar aquí todas las compañeras para que nos tomen la foto así sobre el, bueno, donde estaba el puente. Oye, pesanos un poquito. Si no tenemos respuesta, yo ya elabore una carta a San Carlos. A lo mejor es sin suerte. A lo mejor pega. Sí. Sí. Mario López, queremos el puente, Mario. Mario López. Queremos el puente, Mario López. No queremos monumentos, los que andas haciendo. Queremos el puente. Mario, cumple lo que prometiste. Como deben de trabajar. Sí, cumple lo que prometiste. Déjense hacer el monumento. Necesitamos aquí el puente para tomar. Aquí, en el municipio de Matamoros. Queremos el puente. Ya vienen más de dos años que se hizo la petición para el puente y no se ha visto nada hasta ahorita y lo necesitamos. Mario López. Queremos el puente. Queremos el puente. Queremos el puente. Si quieren que le hagan es así. Y si no, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Sí? ¿Sí? Queremos el puente. Queremos el puente. Estamos tomando esta decisión de cerrar la avenida 12 de marzo. ¿Por qué? Porque el gobierno municipal ha hecho caso omiso a las peticiones, a las gestiones en cuanto a obras y servicios. Esto lo voy yo a transmitir a hoy mismo a través, para que lo sepan todos, en general, en Tamaulipas. ¿Cuál es su nombre, señor? Miguel Ángel Zaragoza Arechiga, dirigente estatal del Proyecto Político, Social y Cultural Pro Amlo Nacional. ¿Para qué? Para mejorar obras, servicios en todos los aspectos y sentidos. Invito a toda la población a que se sumen, a que se unan. Hoy mismo paso la información de esto que estamos grabando, de esto que se está grabando a través de revista vertical al noticiero en un 2x3 Tamaulipas, para que tengan conocimiento de lo que estamos haciendo y realizando aquí en Matamoros, Tamaulipas, y todo Tamaulipas lo vea. Y todo Tamaulipas se entere de lo que deben de hacer para pedir obras y servicios. Están tapando la calle, están impidiendo el paso a los vehículos por un puente. Sí, por el puente, porque no hace caso. El tubo del agua. El tubo del agua que nos quitaba. Un tubo del agua que desminuyó el servicio y no tienen o sí tienen. Y se va a hacer otra manifestación por más gente, porque ahorita hay gente que está trabajando. Vamos a juntar más gente y vamos a cerrar la 12 de marzo y vamos a tratar de hacer el puente de Tarimas, porque el presidente municipal, Mario López, no lo está apoyando. ¿Cuánto cuesta el puente? No, pues no sabemos. Bueno, es él. Él anda haciendo monumentos. Vamos a echar números. Vamos a echar números. ¿Algo que quieran agregar? ¿Cuánto tiempo? Aquí vamos a sacar. 20 minutos. No hay paso. ¿Y mañana? No hay paso. Porque es obvio que no les van a arreglar ahorita. ¿Y mañana? No. También, antes de que nos arreglen nos vamos a quedar aquí. Ay, no me dice que era. Todos los días van a venir por horas, algunos minutos, se van a reunir y van a tapar. Cada tercer día vamos a hacer plantón hasta que nos resuelvan el puente. Que se presenten las autoridades municipales a dar solución a las peticiones de la ciudadanía. Queremos el puente, queremos el puente, queremos el puente, queremos el puente, queremos el puente y estará cerrada la calle, va a estar cerrada un rato. No hay paso con nadie, queremos a Mario López aquí, aquí lo queremos, que nos venga a dar la cara, que nos venga a dar la cara a Mario López, así como nos prometió que iba a poner el puente. Hace dos años nos dijo, ya pasaron, ya se va él, ni nada. Me están diciendo que han enviado más o menos como 90 oficios de paquete. Y luego. No hay paso, señor. No hay paso. No hay paso. No hay paso. Hay que hacerle que no trae más cargo. Esa puente se necesita, lo necesitamos todos, tanto los trabajadores, como los estudiantes, como los que es la Facultad de Medicina, todos los trabajadores que van para acá, para el parque industrial, las colonias adhesivas, todos necesitamos el puente. Tómalas los carros ya, vean. Tómalas los carros ya, vean. ¡Suscríbete! 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 O sea, ellos dijeron que nos iban a ayudar desde que se hizo y no lo han hecho desde que lo quitaron ellos Entonces, nosotros nos urge ese puente ya tanto como para trabajadores y estudiantes ¡Queremos el puente! ¡Queremos el puente! ¡Queremos el puente! ¡Queremos el puente! ¡Claro que sí! Hago una invitación a todos los ciudadanos en el estado de Tamaulipas para pedir, para exigir obras y servicios en beneficio del pueblo ya basta de hacer obras que no tienen sentido ¿verdad? que no hay necesidad hay obras prioritarias vamos a ver lo que es prioritario y lo que es necesario esto del puente es prioritario lo del agua es prioritario lo del tren es prioritario lo de la limpieza de aquel lado es prioritario para poder caminar no hay banqueta no hay banqueta ni guarniciones por donde caminar necesitamos topes necesitamos semáforo en este lugar y ya no funciona hay lámparas de este lado de la 12 de marzo que están apagadas no puede ser posible otra cosa invito a todos los ciudadanos a que se unan a este proyecto nacional político y social ¿para qué? para beneficio de todos los ciudadanos vecinos hagan caso porque es para bienestar de todos yo no busco ningún beneficio personal sino colectivo de todos los ciudadanos que se vienen gracias bueno muchas gracias señor por venir a apoyarnos entonces y no me doy por vencida quiero el puente por favor Mario López presidente Mario López queremos el puente porque vamos a hacer otro plantón sigue otro plantón ¿qué vamos a hacer? no les vamos a avisar cuando pero se va a hacer revista vertical periodismo que va a fondo